Alvarito, tú empezaste cantando punto guajiro y al entrar en este giro hasta el nombre te cambiaste. Qué raro es este contraste, buscabas una corona, yo soy lo que proporciona la verdad ante el cinismo, que yo sigo siendo el mismo y tú eres otra persona. Esa cadena barata que Candelita se pone, de mirarla se supone que es de bronce o es de lata, brilla como una piñata, usa tanta bobería, que el que lo viera diría por su apariencia común que hasta él parece un maniquí de joyería. Esa cadena barata, como tú logras decir, es de oro del porvenir más valioso que la plata. Esto que en mí se desata es la décima concreta, es la décima discreta y aprende ante este tesoro que una cadena de oro no consigue un buen poeta. Hoy tu verso me motiva, hoy tu verso me respeta, yo nunca he visto un poeta con tantas joyas arriba. Aunque ese cuerpito exiba, ese rostro que es tan breve, hoy como te noto, leve, cantando punto cubano, este es el último enano que se le fue a Blancanieve. Yo la ofensa te perdono, te la debo perdonar, yo la ofensa te perdono, te la debo perdonar, nunca podrás escalar el tamaño de mi tronco. La décima que pregono es la luz de la alborada, es el sol de la mirada, es un universo entero, tú no eres reggaetonero, ni eres poeta ni nada. Soy solamente una lira, soy serpiente entre tus pies, y tú eres el Nelson Ness de la décima guajira. Ven poeta con tu lira que vamos a terminar. Terminar para empezar que es como empezar mañana. Y la décima cubana es quien manda en el lugar. ¡Ay! ¡Se da la cosa, se da la cosa, que ya la décima!